¡Hey! ¿Qué tal, monos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marcos Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Heimdall a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y bueno, compañeros, ya estamos aquí Heimdall Tier 1 Y pues antes de continuar con el video, quiero enviarle un gran saludo a Axel Gracias por prestarme tu cuenta, compañero Y también decirles que este video ya lo tenía grabado desde hace mucho, mucho tiempo Y apenas lo estoy editando Porque claro que sí, el programa de grabación me grabó el audio muy mal Entonces tenía que volver a editarlo, pero tenía otros videos pendientes Pero ya tengo tiempo para editar este y los demás videos que tengo con el mismo problema del audio Entonces, pronto van a ver los últimos videos que tengo de suscriptores de Tier 2 Y yo creo que me voy a tomar unas vacaciones porque ya fueron muchas cuentas de suscriptores Pero bueno, ese no es el punto en este video En este video vamos a probar a Heimdall en Tier 2 Este video fue poco después de que salió la actualización Y vean, lo estoy subiendo hasta casi 15 días después Pero, no sé cuándo lo vayan a ver Yo digo, ya estoy editando esto el 14 No sé si lo ven el 15 o después del 15 Entonces, que sepan más o menos en qué fecha está todo este desmadre Terminó la batalla contra Reina Vamos a ver cuánto tiempo hizo buen Heimdall Y cabe recalcar que este personaje tiene muy buen daño Tiene una habilidad que nos protege Entonces, puede estar bastante interesante analizar a fondo este personaje Con el tema de las habilidades que tiene Y el tema del daño que ocasiona Tampoco sé cómo está equipado Heimdall Lo vamos a ver después Pero que sepan que así como está equipado hace muy buen daño Y yo creo que puede prometer bastante Heimdall Entonces, como están viendo, tiene habilidades largas Y tiene... Lo que más me gusta de esto es la habilidad número 3 Que nos da protección contra golpes Eso está bastante interesante Y también la habilidad número 5 Que cae como del cielo y luego empieza a dar espadazos bien locochonamente Que es la que acaban de ver ahorita Entonces, este personaje también promete mucho Ya lo he utilizado en Tierra de Sombra Si se pasa un piso en Tier 1 antes del piso 15 Entonces, es un muy buen personaje La actualización de Thor Ragnarok nos trajo cosas muy buenas Y pues... La verdad, todo lo que ha entrado hasta este momento promete Y aquí, ojo, eh Me vine muy arriba grabando este video Y vamos a pelear contra Thanos Infinito O sea, vean el potencial que le vi a Heimdall Que lo enfrentamos contra Thanos Infinito Es más, en esta parte en los comentarios sin adelantar el video Eso es hacer trampa Quiero que me digan si en Tier 2 somos capaces de vencer a Thanos Infinito Terminen, este... Vean cuánta vida le dejamos Y luego ustedes pregunten Si Heimdall en Tier 2 puede ser capaz de vencer a Thanos Infinito sin Strikers La única potencia que tenemos es Encantador y Thor Y nunca vamos a utilizar la habilidad en equipo Entonces, apuesten, apuesten Creen que Heimdall en Tier 2 pueda pasarse a Thanos Infinito Vean la vida de Heimdall, vean la vida de Thanos Vean el daño que le estamos ocasionando Que para ser en 6 estrellas es bastante daño Déjenme, se lo recalco Es bastante daño el que le estamos ocasionando Y pues ustedes, que opinan, que opinan Que si se puede o que no se puede Eso puede estar bastante interesante Eso si, déjenlo en los comentarios Y también otra cosa que me gustaría que me comentaran Es si ustedes detienen a Heimdall y que tal les funciona Porque hay gente que desde el primer día de la actualización Subió a Heimdall a Tier 2 Subió a Valkyrie a Tier 2 Subió a todos los personajes a Tier 2 En el primer día de la actualización hay gente muy loca Entonces, pues si Vean la vida Media vida de Thanos Infinito Solamente Heimdall Tier 2 Entonces, vean nada más el potencial que tiene este personaje Uy, que me barrieron justo a la mitad de la vida A la mitad de la vida me barrieron al pobre de Heimdall Pero bueno, aquí están los cromos de Axel Muy buenos cromos, por cierto Todos los cromos que los tiene equipados Todos los recomiendo son muy buenos Pueden ver que tiene la recarga al máximo Tiene 11.000 de daño de energía Todo el más 20 como debe de ser sin Urus Bueno, aquí nomás tenemos Penetración de defensa Pero no sirve de nada Tenemos todas las habilidades el más 6 como debe de ser Tenemos Turbo Tiene ISOs normalones buenos Y el obelisco de aumento del daño del 180% Es lo mejor que tiene su obelisco Entonces, está muy bien Vamos a desarrollar a Heimdall a Tier 2 Y bienvenido mi querido personaje al canal Tenemos un personaje nuevo más Y tiene guardián de Bifrost Y tienen el daño de la habilidad aumenta Todo el daño se reduce Y creo que gana esquiva o algo así El Tier 2 de Heimdall se lee bastante interesante Y pues vamos a comprobar si realmente es así de interesante Como nos lo están pintando Como pueden ver ya estamos de vuelta en la misión de Reina Siento que voy un poco atrasado Pero es que quiero explicar lo mejor que se pueda Porque no lo estoy grabando al instante Ya saben Entonces vamos a ver Vamos a ver la comparativa de tiempos Entre Tier 1 y Tier 2 Como ya están todos adaptados y acostumbrados Si a todos les gusta ver en el canal Porque hay veces que se me olvida hacer una prueba Y todos en los comentarios Dragón, te falta hacer la prueba Que quien sabe que Y pues sí Hay veces que sí se me olvida Pero siempre trato de hacerlo lo mejor posible Y bueno Ya hemos llegado contra la buenorra de Reina Y vamos a ver en cuánto tiempo Heimdall es capaz de destruirla Y de explotarla Nada sexual, por favor Nada sexual La va a explotar a golpes y a espadazos solamente Entonces Veamos el tiempo que Hizo Heimdall en Tier 1 Y el tiempo que hizo Heimdall en Tier 2 Lo van a estar viendo en pantalla Hizo 49 segundos Muy buen tiempo Para ser un personaje Lento de habilidades largas Entonces vamos a probarlo también En la misión diaria Como ya es habitual Aunque es cierto que los nuevos videos De este Reviews de personajes en Tier 2 Que aún no tenga Porque ya tengo 3 No, tengo como 5 videos ya hechos Que tienen la misma prueba Los más nuevos van a empezar O los más nuevos Tier 2 Van a empezar una misión de Tier 2 Para ver cuánto realmente mejora el personaje Y créanme Hay personajes que realmente sorprenden Cuando se prueban en esas misiones Entonces vamos a ver en cuánto tiempo Heimdall fue capaz de pasarse la misión diaria Número 2 Comparándola con la que hizo en Tier 1 Entonces esperemos el marcador de tiempo Para ver cuánto tiempo nos dice que Heimdall logró 26 segundos contra 28 Muy buen tiempo Sí, dentro de lo aceptable Es buen tiempo para un Tier 2 Y ahora vamos a probarlo en Asedio de Villanos Veamos en cuánto tiempo Heimdall Puede ser capaz De derrotar a Loki ¿Y por qué digo que en cuánto tiempo? Porque lo que le bajamos a Thanos infinito En 6 estrellas Fue bastante Bastante, pero bastante daño La mitad de la vida Con un 6 estrellas Entonces para que vean Que Heimdall también tiene mucho potencial También es súper mega cierto Que el Obelisco es una pasada El Obelisco está súper bien Eso también téngalo muy en cuenta Porque su Heimdall cuando lo suban Posiblemente no haga el mismo daño Y también tiene mucho que ver La equipación y sus cromos Que por cierto Si aún no has visto mis videos De equipación de personajes Te recomiendo que vayas a verlos Porque ya hablamos sobre La equipación de los personajes Y los Urus Entonces si quieres conocer más Acerca de eso Al final del video Te van a aparecer Entonces pues ya Nomás vas y los ves Y pues viva América Y pues vean En un minuto Técnicamente vencimos a Loki Bastante bien Entonces yo como quiero Sacarle las recompensas Pues ven que me quedo quieto Y ahora ha llegado el momento De ver Cuánto realmente Heimdall Es capaz de hacer En tier 2 Contra Thanos Infunitu También es cierto que A veces aloca demasiado La computadora Se empieza a atorar Que Thanos Se empieza a volver loco Y empieza a hacer ataques Que nunca había hecho Contra en tier 1 Pero vamos a ver Cuánto realmente De daño gana Heimdall Y ver cuánto realmente Aguanta Porque algo que si es Medio extraño Es que a veces Aguanta los golpes Heimdall Y a veces no los aguanta Entonces si Es medio raro Este personaje Pero dentro de lo que cabe Me gusta Se lo recomiendo a todos Se pasa un piso De tierra de sombras Antes del piso 15 Se lo tienes en tier 1 Y pues sirve Bastante de apoyo Si lo metes En 6 estrellas En un piso De ¿Cómo se llama? De tipo conquista Sirve bastante Heimdall Porque Heimdall Este Le da ceguera A los enemigos Entonces Los ataques Que te aplican No te dañan Directamente Eso es algo bueno Que tiene Heimdall Lastimosamente No nos funciona Para los jefes mundiales Ya que más quisiéramos Pero es Un buen personaje Es un muy buen daño Y pues 100% Lo recomiendo Es mucho mejor Que muchos personajes Que ya están en el juego Y que bueno Que en el Marvel Se está poniendo las botas Y nos están metiendo Personajes que realmente Valen la pena Pero lo malo Es que aún no nos mejora Todos sus 859 personajes Que ya tiene dentro del juego Que yo digo Que ya es hora En el Marvel Yo digo Que ya es hora De que nos los mejores Acabamos de alcanzar A Heimdall en Tier 1 En tiempo vamos Mucho mejor también Y pues vamos a ver Cuanto realmente Aguanta más De diferencia Porque ya saben Que Thanos Es una loca Y esa loca Y te da por el culipán Día a cada hora Oh Que rima me salió Pero si Jugué esta partida Como 4 veces Esta fue la mejor Que me salió Y pues si Aguantó un poco más Pero fue por el tema De los rayitos Si no me hubiera echado Los rayitos Pues le hubiéramos Bajado más Pero no contento Con eso Me fui a jugar Contra otro jefe mundial Distinto Para que vean El potencial Que tiene Heimdall Si lo hubiéramos Enfrentado Thanos Normal Si le ganábamos Estamos con un jefe Mundial normal Comparándolo Con el infinito Este es un jefe Un jefe mundial Normalón Entonces Para que vean El potencial Que aún así Tiene Heimdall Le vale madre Y se mete En esa cosa Que te congela Yo no sé Por qué no se congela No sé si es alguna Habilidad Que le da Tiene una madre Que evita la ceguera No sé si esa madre Sea ceguera O qué pedo Pero como que Nunca le hizo efecto Cada vez que me metía Esa cosa amarilla Que te congela Entonces no sé Si es un efecto De Heimdall O fue suerte Que nunca se le aplicó El efecto Yo no sé Pero es que vean El daño que ocasiona Vean 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 Es Fawces negras Es un enemigo Que es bastante difícil De vencer Porque se mueve mucho Y desaparece mucho Del mapa Y aún así A Heimdall le importa Una cagadorra Y se lo fulmina Veanlo 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 Entonces realmente Heimdall Si es un personaje Que recomiende subir A tier 2 Posiblemente No Hay mejores tier 2 Pero Si es un personaje Que vale la pena Que lleves a 6 estrellas Sin duda Te va a ayudar Para jefes mundiales Te va a ayudar Para asedio de villanos Te va a ayudar Pues para conquista Te va a ayudar Para lo más importante Que es tierra de sombras Yo creo Que todos queremos Personajes buenos Para tierra de sombras Y sin duda Heimdall se pasó Un piso solo Después del 15 En tier 2 O antes del 15 En tier 1 Y ya lo hemos comprobado En el canal Jugando con mi cuenta Entonces Pues si Eso es todo En 2 minutos 30 Se pasó El jefe mundial Más o menos Según yo Calculándolo así Al aire Se pasó Este jefe mundial Sin striker Sin cambiar Sin usar habilidad En equipo Ah perdón Minuto y medio Y pues Nada Espero que este video Les haya encantado Si llegaron Hasta esta parte Quiero que dejen En los comentarios Ceguera Si dejan ceguera En los comentarios Se que Sabré que llegaron Hasta acá Y se los agradezco De todo corazón Te van a aparecer Dos videos en pantalla Suscríbete Deja tu like Y todo ese show Si es mis redes sociales En la descripción Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Subtitulado por Jnkoil Adiosillo